Porque ese público que va, ese público que va en gancho, especialmente el que va de ganchete que te dije, ese que no ha pagado nada, ese es el más brincon, ese es el más bravo, ese es el más brincon, el que no paga, y ya está vuelto, como mi billetera más o menos, y gana, y no ha jugado bien, se va todavía insultando, van dos, dos por uno en todo caso. Claro, claro, por eso de vivir de la historia, de que el primer vicecampeón de América, nada, Liga vivirá de la historia 500 años, hasta que otro llega a ser campeón de América, Liga vivirá de esa historia, y de ese cuento que me tenía acá, que dos años, dos veces vicecampeón, y este, esta victoria del MLE, bueno, que el economista de Amarulí es buen marquetero. Vanos en el mismo, en la misma ciudad, vanos independientes, oye, siete veces he ganado en la Copa Libertadores, ¿quién fue el primero? le dice el otro. Independiente. ¿Quién te enseñó? le dice. ¿Primero fue Racing? A Racing, no, y a los gemelcitas que celebran, hay que recordarles que ese triunfo tiene mucho que ver Carlos Alberto Juárez. La intercontinental, el primer campeón mundial argentino fue Racing, y de eso están viviendo. Cuéntele. ¿Cómo se llama? Escocés. Cambie conversación. Seis y te clasgo. ¿Quién tiene que ver en ese clásico? Paredes le metió el gol, pues. Usted no es viva de Juárez, a usted le queda feo. Carlos Alberto Juárez. A usted le queda feo, don Jesús. No, no, a mí no le queda feo. Él no puede. Él no puede. Él no puede. No, yo estoy reconociendo un juego colectivo. Tiene derecho a los amarillos, nada más. Juego colectivo, señor. Armando Paredes, que aunque llegue tarde, llegue borracho, que llegue. Armando Paredes es necesario. ¿Quién peleó el balón? ¿Quién peleó el balón? ¿Cómo corresponde? ¿Quién metió el gol, Jesús? Juárez. ¿Y eso está grabado? Juárez, ya lo dijo. Juárez. Bueno, doctor, pido una cosa más en la rueda de prensa. ¿Quién está tan psicoseado que dice que Juárez metió el gol? Paredes. Paredes. Acaba de decir Juárez. Acaba de decir Juárez. Doctor, estos oídos que ya no se van a comer los gusanos, que serán cremados. ¿Quién se va a comer los oídos? Nadie, pues, se van a hacer cremados. Cuidado con esas cosas. Cremados. Yo tengo buena relación con algunos familiares suyos. Ayer conocí a una tía suya, propósito. Bueno, doctor. Vamos a contarle algo. ¿Quién metió el gol? Paredes, paredes. Casi se le sale de nuevo. Casi. En la hora de prensa también se habló de unas vallas publicitarias, al estilo europeo. No, sí. Barcelona siempre ha sido la punta de la lanza. He abierto todo. Eso se hace todo. Fue el primero que tuvo publicidad en la camiseta. Ese estalló maravilloso. Fue el primero que... El primero que llegó a la final de América. Eso sí. Ya, y acá... Esto ya venía desde el mes de mayo. Estaba listo. Antes se ha demorado mucho. Por culpa de Almeida y compañía. Por eso, yo creo que... Por eso, por eso se ha... Seguro que los anunciantes... Porque no tenían, no tenían cómo hacer. Claro, los anunciantes se motivan con esas vallas. Pero de la mano tienen que ir los resultados. Los resultados llevan personas al estadio que son los que ven las mallas. Los resultados son los que hacen que el hincha prenda la televisión. Que son los que ven las mallas. Sí, señor. Si no hay resultados, de nada vale poner, incluso por ristas, todo. Mira, mira la publicidad. Pero bueno, lo hacen ahora que ya están saliendo los resultados. Bueno, ojalá, ojalá. Tiene que tener una concentración única. Ya están saliendo los resultados. Acaba de preguntar. Pregúnteme de nuevo. ¿Está capacitado para qué? Está capacitado Barcelona para dar papaya este domingo, doctor. Claro que es. Muy bien. Eso es ser negativo. No es ser negativo. Uno advierte. ¿Usted qué se caracteriza? Uno advierte, advierte. Entonces tienen que jugar bien. ¿Emelec llegó al clásico o cómo? Ese advierte está fuera de lugar. ¿Iba a descarte el Emelec, el Emelec del Maturrón? Emelec en el clásico que empataron el 0 a 0. ¿Cuánto no? ¿El del Capo? Usted el primero, el del Capo. Era tal la superioridad del Emelec que usted daba hasta el empate. Sí. ¿Se acuerda o no se acuerda? No, yo al empate sí no perdí. No perdió, pero usted daba. Ya, porque a mí me tocó el empate. Cuando vino con mi peluche. Ya, ya. Pero, pero, usted consideraba que el Emelec iba a ganar. Ah, sí, por supuesto. Como ahora la gente de Barcelona en el último clásico consideraba que iba a ganar. No, pero yo perdiendo. Más, 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 más duro sinceramente fue esto de Barcelona. Porque este Barcelona sí que tiene todo. Tiene más completo, más plantel y todo eso. ¿De repente un avance hace Houston para este domingo? ¿Qué cantidad de personas pueden asistir? El estadio lleno completo. Perdón, por un boleto. Ya. El problema es que para cobrar una entrada necesitas dos. No es problema. ¿Cómo no va a ser? ¿Por qué va a ser problema? Porque yo estoy seguro que sin el gancho hubieran recaudado más. Sin el gancho. Juega como puntero absoluto. Juega contra el Deportivo Quito, el equipo que más puntos ha sacado durante todo este campeonato del 2008. Juega frente a un natural rival y con una tradicional rivalidad. El clásico no se llenó y venía de ganar en Azogues. Al Deportivo Azogues jugaba con su tradicional rival y no se llenó el clásico. Porque hay una intervención inesperada. No, porque hubo mucha gente que no tuvo derecho a entrada. Ese conglomerado que era de fútbol lo quisieron explotar. Y pura gente que no va ni al fútbol. Por supuesto. Pero ya viene Barcelona Azogues. Barcelona Azogues me imagino que... Aunque sea la empresa privada. Por supuesto. El municipio se la puede sacar bien bonito. No, yo... Lo que estaba dando era por la fiesta. Tiren algo al ML también. Un partido de ML... Haga así otra fundación de Guayaquil, pues facilito. Por supuesto. Dígale que vaya a fundar Juárez, Guayaquil. Dígale a Guayaquil que vaya a fundar de nuevo Guayaquil. Y dígale al municipio... No, me parece justo lo que dice don John. Oye, la municipalidad también debe darse cuenta. Porque ya... ¿Qué coincidencia? Dos partidos de Barcelona. Un ML... 500 gol... No, no, no. Algo para el campo. Un ML Olmedo. El ML también es de Guayaquil. De paso es hasta azul, blanco y plom. No, también estábamos... Pero John Demelé ya ha virado las patas como Chapín. ¿Qué le dice usted? ¿Qué le dice la municipalidad? Pero si yo tengo un trabajo en el que estoy ganando 45 mil mensual. ¡Tata, doctor! Y me lo encuentro por la calle. Doctor, a ver si me pega una ayudadita. ¿Cómo? Sí. Como que no tiene sentido. Pero si estoy ganando 5... 5 dólares mensuales en una empresa. Doctor, ayúdeme. Tiene lógica, pues. Tienes que ayudar al que le falta. Oiga, ahora le tire 20 ya le estoy haciendo una... No, el partido con Azogues. Esos son los partidos que tienes que ayudar. Al Barcelona, al Ebre... En esos partidos ayudan. No cuando... La carnecita, la carnecita, como dice mi doctor Hidalgo. A ver si...